Hola y bienvenidos a este Café OVNI Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre el Pentágono que crea un nuevo grupo que se va a encargar de observar estos objetos voladores no identificados o UAP, pero desde el punto de la seguridad para el país, o sea, si son una amenaza o no. Esto nos recuerda, nos retrotrae un poco a esos días en los cuales esperábamos ese famoso informe OVNI que dejó gusto a poco o gusto a nada, pero esta es una nota muy actual. El Pentágono crea un grupo especial para investigar los avistamientos de OVNI, como les decía. La nueva dependencia articular al trabajo de todas las agencias del Estado para identificar potenciales amenazas para el espacio aéreo de Estados Unidos unifica un poco todo, ¿no? Entonces, si llegan a decir es una amenaza, así será. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el martes la creación del nuevo grupo de sincronización de identificación y gestión de objetos aéreos AOIMSG, por sus siglas en inglés, el cual tendrá como función principal estudiar los avistamientos aéreos inexplicables. El AOIMS, algo así sería, ¿no? Será el sucesor del grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados de la Armada del país, que antiguamente tenía esta labor, pero potenciando sus esfuerzos en sincronizar todo el Pentágono y las demás agencias gubernamentales para detectar, identificar y atribuir los objetos de interés en el espacio aéreo de uso especial, así como evaluar y mitigar cualquier amenaza asociada a la seguridad de vuelos y a la seguridad nacional, lo que les comentaba un poco antes, ¿no? Unifican un poco y, bueno, sí detectan, según ellos, que es una amenaza quizás incluso de otra potencia y de otros países, así será, o incluso una posible amenaza, entre comillas, extraterrestres, así que también mucho ojo con eso. De acuerdo con el Departamento de Defensa, las incursiones de cualquier objeto en el espacio aéreo de uso especial estadounidense plantean preocupaciones acerca de la seguridad del vuelo y de las operaciones. El tema es muy serio y por eso resaltaron que se toman muy en serio los reportes de incursiones de objetos aéreos y que sean identificados o no identificados abriéndose investigaciones en cada caso. Para las próximas semanas, el Pentágono dijo que aclararía cuáles serán los alcances del nuevo programa, la estructura del grupo, cómo se implementará y con cuántos recursos contará. Lo que sí dejó claro es que la decisión de crear este nuevo grupo se tomó tras el informe de inteligencia sobre avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNIs, que realizaron los militares estadounidenses y que fue publicado en junio pasado, como les comentaba. De hecho, documento calificó los reportes de OVNIs estudiados hasta la fecha como en gran medida inconcluyentes, pero reconoció que en gran medida los analistas de defensa y agentes de inteligencia no pudieron determinar la naturaleza de los fenómenos descritos. El informe propuso cinco posibles escenarios para explicar los fenómenos OVNIs. Un desorden aéreo, como pájaros, globos, drones o desechos como bolsas de plástico. La ocurrencia de fenómenos atmosféricos naturales, programas de desarrollo industriales o del gobierno de Estados Unidos, sistemas de adversarios extranjeros o, como se les catalogaba, como otros. De los 144 incidentes inexplicables revisados por los especialistas y presenciados por algún miembro de las fuerzas militares entre 2004 y 2021, se determinó que en la mayoría de los casos eran objetos físicos, pues fueron registrados por sensores radares infrarrojos y electro-ópticos. Lo más curioso fue que en 18 casos se observaron patrones de movimiento o características de vuelo inusuales. De acuerdo con el informe, algunos OVNIs parecían permanecer inmóviles arriba en el aire, moverse contra el viento, realizar maniobras durscas o moverse a una velocidad considerable sin medios de propulsión discernibles. Y esto también nos lleva a pensar y a recordar, según nos comentaba en su momento también Corey Wood, el contactado, que bueno, ¿no? ¿Y quién participó de esos programas secretos espaciales? Bueno, o sea, que sí, estaban esos objetos, obviamente, pero que eran bien terrestres, no extraterrestres, sino de la fuerza espacial, ¿no? De estos programas secretos y que incluso eran naves que no se conocían, lo mismo que estos sistemas de propulsión. O sea, entonces, con esta decisión, como les decía, lo que hace el Pentágono es unificar el tema de las agencias y de algún modo tener una especie de pensamiento o decisión única en cuanto a que digan. Sí, determinamos que son ovnis, son UAP, son una amenaza, son extraterrestres, cuando en realidad bien podrían ser muy terrestres, como lo que sabemos también hoy en día y lo que se fue develando por gente también del propio Pentágono como Luis Elizondo. Entonces, a estar muy atentos y a ver qué pasa de ahora en más. O sea, ya sean de Estados Unidos, ya sean del resto del mundo en los cielos. Y también, ¿por qué no? En el mar, con el tema de los ovnis, que es otro tema, obviamente. Así que, bueno, espero que estén muy bien disfrutando del día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes se van sumando y se les hasta el próximo video. Adiós.